Por aquí Jonathan Criollo en Club Hípico por TVS, número uno, todos los domingos, Club Hípico. Atención, arrancaron el grupo, salida muy pareja con la excepción de Lady Sensa. Queda en el último lugar, iniciando las acciones, Ruba Koury toma el comando del evento, viene presionando para el segundo de Queen Mare. Se van cabeza a cabeza, domina ligeramente Ruba Koury con medio cuerpo, ahora en el segundo de Queen Mare. Seguidamente para el tercero, Bisogna Rischiare, en el cuarto Queen Clementina, en el quinto Ventura, en el sexto viene Bella Xiao, en el séptimo de Rose por el lado exterior. En el octavo aparece Benicio Queen, seguidamente para el noveno Losere, el segundo pelotón lo comanda la número 12, Lady Sarina Marselleza. Se queda MySolidMage en el penúltimo lugar, el último puesto para Lady Sensa, del primero al último y aproximadamente 10 cuerpos se aproximan al giro de la última curva. Ruba Koury mantiene el comando de Queen Mare, en el segundo Queen Clementina, en el tercero para el cuarto viene de Rose, en la emocionante recta Ruba Koury de Queen Mare. Cabeza a cabeza en 22, 4 quintos, el primer cuarto en 45, 4 quintos. La marca para la media milla de Queen Mare asume el control del evento, viene para el segundo de Rose al frente de Queen Mare. Abre uno, abre dos, va a ganar en forma, pum, tum, tim, te ganó de Queen Mare, en el segundo de Rose, en el tercero Ruba Koury, en el cuarto Venecia Queen, en el quinto Lady Sansa, luego Lady Sarina. Posteriormente, arriba, Queen Clementina, la número 11, MySolidMage, Marselleza y Soñe Rischiare. Posteriormente, Ventura, Peleachiao y Losere en el último lugar. La victoria, damas y caballeros.